No sé si me explico, yo nunca critico No preguntes por quién brinco Yo, yo, yo Yo canto pa' mi gente callejera Más allá de la loquera Mi historia es verdadera Yo no soy de tiraderas Canto pa' mi gente callejera Más allá de la loquera Mi historia es verdadera Yo no soy de tiraderas Ya estoy hasta la madre, mi vato Que me pregunten a cada rato Que ya está servido el plato Pero voy a ser sensato Tengo mi proyecto en el asfalto Y no espero que llegue el contrato Ya perdona el carnal que me aplico el cuatro Pero yo solo llego pa' lo alto En lo real, el menazo es mi carnal En lo musical, guanato no suena mal En lo personal, yo estoy neutral Pero al final, a nadie le tiro sal A nadie le tiro sal Padre Yo ando en refuerdos pa' Yo ando trabajando pa' levantar a mi familia Esa es mi click, carnal Mi familia Mis amigos A la verga Si me interesa, pero no lo espero De corazón, de guerrero Culero No